ADD Dissar in buttons menor que IMG, width igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2.s barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 08 barra x w q x q punto jpg Signo de cierre de interrogación x48871, class igual a, attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a, src set igual a, https dos puntos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guion content barra uploads barra 2018 barra 08 barra x w q x q punto jpg 600 w, http s2. El régimen de Corea del Norte continúa desarrollando programas nucleares. y de misiles, lo que supone una violación de las sanciones internacionales impuestas al país, según un informe confidencial de Naciones Unidas revelado por medios estadounidenses. El documento, al que ha tenido acceso la cadena norteamericana CNN, fue redactado por expertos independientes que presentan sus hallazgos cada seis meses al Comité de Sanciones de Corea del Norte de la ONU del Consejo de Seguridad. En el informe también se dice que Corea del Norte está desafiando las sanciones a través de personal diplomático y otros individuos radicados en el extranjero y continúa vendiendo armas convencionales. Según CNN, el informe de la ONU parece confirmar las noticias publicadas por el diario The Washington Post hace unos días, que sugerían que la inteligencia de Estados Unidos había encontrado nueva información, incluidas imágenes de satélite, que mostraban que Corea del Norte podría estar en proceso de construir nuevos misiles. El informe de la ONU se ha conocido mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se encuentra en Singapur para una reunión ministerial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano. Kim Jong-un, celebraron el 12 de junio pasado una reunión histórica en Singapur en la que coincidieron en la importancia de avanzar paso a paso y adoptar acciones simultáneas para lograr la paz y la desnuclearización en la península coreana. El encuentro entre Kim y Trump se produjo después de que el líder norcoreano mantuviese con el presidente surcoreano, Moon Jae-in, el 27 de abril pasado la primera cumbre intercoreana en 11 años, en la que acordaron trabajar para lograr la paz y la desnuclearización de la península. Casa Blanca, mantendrá la presión, la Casa Blanca aseguró ayer a EFE que, mantendrá la presión, tanto diplomática como económica sobre Corea del Norte después de que se revelara un informe confidencial de Naciones Unidas que asegura que Pyongyang, continúa desarrollando programas nucleares y de misiles. Un alto funcionario de la Casa Blanca insistió en declaraciones a EFE, bajo condición de anonimato, en que él, el presidente Kim Jong-un, se comprometió a desnuclearizar su país, por lo que Estados Unidos continuará sus planes para lograr tal objetivo. El mundo exigió que Corea del Norte lo haga en las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Mantendremos la presión diplomática y económica sobre Corea del Norte para lograr la desnuclearización final y completamente verificada de la República Popular Democrática de Corea, RPDC, reiteró la misma fuente.